¡No! Eh, bueno, mira, lo intenta Pero, ¿y Candy? ¡Hali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Flire Facility Y esta vez estoy en Servidor Público ¡Woohoo! Y bueno, 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 le mando ¡Saludito y bechen! ¡Suko Koro! A Candy y a Laila ¡Muah! Muchísimas gracias Por traer la ropa y los sitios del canal ¡Los amo! ¡Mucho, mucho, muchísimo! Y aquí... ¡Hola, Laila! ¡Vámonos! ¡Tú y yo juntos hasta el fin del mundo! ¿A quién le tocó? ¡Oh, a Candy! ¡Muy bien! Mira, Laila, yo digo que hay que Trolearla. ¿A ti qué te parece? ¿Todo bien está perfecto? ¿Todo correcto? Pues mira, creo que Nos va a salir caro ese plan Porque me da que todas las computadoras Están de aquel lado juntas ¿Laila? ¡Ah, perfecto! Gracias Yo pensé que me habías abandonado No me hagas eso Pero bueno, yo aprovecho Para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir En el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita Para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana Otra a las 2 de la tarde Y otra a las 5 de la tarde Todo esto Hora Ciudad de México Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok Ok Lo acabamos primero, ¿no? Pues ya no nos falta nada Corre, ven ¿Vas por él o voy? Ah, pues ya fueron por él Mira, perfecto ¿Te parece si nos ponemos a Hackear full de este lado? Porque me da que están todas juntísimas Ya revisa Unos tres lugares Si me vio ¡Wup! Adiós ¡No, Barusa! ¡No te quedes ahí! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Necesito abrir esto No, no No lo vas a lograr No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Yo te estoy diciendo Que no lo ibas a lograr ¿Se fue? Ay, no Está aquí Laila Juan Hackeen todo, por favor Yo aquí estoy perfecta Corre, 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 corre ¿Qué hubo? ¡Ay, no! ¡Uy, Dios mío! Pensé que esa comba Me iba a dejar encerrada La verdad es que fue cosa mía, ¿eh? Fue cosa total Y completamente mía ¿Qué hubo? ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¿Si puede? ¿Si puede? Eh, bueno Mira, lo intenta Es que ella está chiquita Es nivel 14 ¿Te calma, sí? ¡Denme calmas! ¡Ay, se la llevó para otro lado! Mira No sé qué está haciendo Laila Pero No, no se va a poder, joven ¡No! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero No te vayas a atorar ahora, por favor ¿Qué? ¡No! ¡Ah! A ver, a ver ¿Qué pasó? No es justo Yo ya estaba como a dos metros de distancia De la escalera De la escalera, perdón De la De la puerta Yo creo que mis compis Si me salvan, ¿verdad? Por favor Mira De Baruza No espero mucho Porque está chiquita Pero de Laila Lo espero todo ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Me atoré ¿Qué? ¡No! Que la canción De amor A ver No, si te sigue peleando Por allá No, si te sigue peleando Por allá Uy, se subió Laila, dime Que no estás allá arriba ¡Hola! ¡Corre! ¡Dios mío! Se la volvió a amasar ¿Verdad? No, pues Es que yo no puedo hacer nada Por ella No No Uy, mira Alguien la salvó Perfecto ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre de mi compa! ¡La está haciendo de carnada! Tú tranquila Yo aquí hackeo No, mira Es que está Ahí peleando Con alguien ¡Correle, correle, correle! ¡Correle, correle! ¿Se fue? ¿Le dio? Creo que sí le volvió a dar ¿No? No, 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 no ¿Qué? No Estoy esperando a que me regrese Mira que lo sabía ¿Tú qué haces ahí? Así como duda dudosa ¿Tú qué haces ahí? Ven Si vas a hackear Este es tu momento ¡No! ¿Por qué me cerró la puerta? No te lo puedo de creer Yo sé que está chiquita Pero oye Oye Estás viendo que son mis métodos Para salir Y me cierra Y me cierra la puerta Toda la cara No, te Me salvé Me salvé De puro milagro Porque yo iba a abrir esa puerta Nomás porque me falló Hackeado Chao Chaito No, vete de aquí ¿Cómo vas, Laila? Uy, Laila Todavía te falta un poco Pero No te preocupes Ahorita lo hackeamos rápido Igual y te los robo, eh ¿Se lo pomasearon? No, no, no Solo le robo los puntos ¡Vete de ahí! Bueno ¡No! ¡Sí se la pomasearon! ¡Ay, Dios mío! Eh Vale Tú no te preocupes Yo estoy aquí Todo va a estar bien Ups No cerré eso Pero Creo que hasta fue mejor Porque Pudo salir ¡Ay, no puede ser! Eh Tranquilidad Tranquilidad ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos queda una Que yo supongo Que hay una de aquel lado Porque de aquí ya Ya hackeamos todo Ya revisamos los camiones No estaba Revisamos el avión No estaba ¡Corre, Laila! Oye, tú y yo Nos estamos haciendo esta partida Totalmente ¡Ay, Dios mío! Oigan ¿Y Juan? ¿Él está hackeando? ¿Está salvando? ¿O qué está haciendo? Unos momentos después Laila se está dejando La piel En salvar a Barusa Dime que no te dieron Vale Laila está ahí Está esperando Para salvarla No te preocupes Yo Abro la puerta Para que nos escapemos Laila Vale Laila viene ¡Corre, Laila! Ven, 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 ven Ya está, está abierto Ya está Híjole Es que no sé Si vaya a salir La compa Yo lo veo Mucho Muy difícil Giremos ¿Qué? Chao No, no Si vas a hacer Nada No, hombre Y el otro compa Que Creo que leí en el chat Que estaba distraído Pero Qué gran F Esa partida Nos la hicimos Laila y yo solas Bueno, a ver Si esta vez Sí se puede grabar Porque ya va La segunda bestia Que se sale Y estoy entrando En pánico A ver Empezaron los buamazos Y feo Se buamasearon A mi Laila Bebé Ya voy Laila No te preocupes Yo estoy aquí No confiaste en mí En que yo podía salvarte Y encima Terminé mi computadora Lo cual Es muy fenomenal Para mí ¿Qué es esto? ¿Es un mapa? ¿No es verdad? ¿Quién sabe? Eh, mira Mira lo que acabo de encontrar ¡Laila! ¡Laila! ¿A qué? Ven a hackear Aquí conmigo ¿Crees que La bestia sepa Que estamos aquí? Ok No creo que lo sepa Pero Se buamaseó a Candy Arif No sé si va a ir A salvarla Pero necesitamos Vamos a terminar Primero esto Y ya nos aventamos A los guamas ¿Te parece? Listo Vámonos Yo voy Por acá Acabo de ver a alguien Y creo que era la bestia Y tengo miedito Sí, mira ¡Hola! Estaba algo cerquita Pero a la vez lejos Estaba como en un punto medio Perdonar Ahora por acá Ah, muy bien Sí Sabía que aquí Tenía que haber una No, pero Pero Bueno Yo voy No, pero ¡Quédate ya! ¡Uh! Tenemos dos Rejuntísimas Hola ¡Laila! Corre ¡Laila! 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 ¡Se la buamasearon! ¡Se la buamasearon! ¡Se la buamasearon! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Laila! Ayuda Galleta De jengibre Ayuda, por favor Ay, no te lo puedo creer Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¡Saltan! 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 ¡No! Es que estoy muy cabezona Lo siento ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No! No sabía que iba a tener ahí ese Pero ¿Y Candy? ¡Media hora tuvo para salvarnos! No te lo puedo creer Ya se la buamasearon Es que Es que esto no puede ser posible Es que no puede ser posible Dios mío No, ya ¡Qué gran F! ¡Uy, corre! Bueno La decepción La traición, amigo No creo que ya vaya a venir por mí ¿Verdad? Este Mira Ya no tengo No, ya se la lleva ahí arrastrando ¿Verdad? No alcancé a ver bien Ay, Dios mío Del amor hermoso Pues el intento Se hizo En mí Sí, ya En mí no quedará Dios mío ¡Qué triste! ¡Hola! ¡Buenas! Te mando un saludo Y te me echen tu cocoro ¡Mua! Muchísimas gracias Por traer a la menishul Y te amo En fin Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Le mando un saludo Y te me echen tu cocoro A Mika ¡Mua! Muchísimas gracias Por traer la ropa Y los ítems del canal Y pues nada Los quiero mucho ¡Bye! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Mua!